vamos a ver ahora cómo generar combinaciones de colores personales desde la opción diseño vamos a abrir la opción colores en la paleta de colores debajo dice crear nuevos colores del tema le vamos a poner un nombre porque si no queda ese nombre genérico y luego puedo jugar con los colores texto fondo oscuro 1 texto fondo claro cambiar por ejemplo el color de hipervínculo hipervínculo visitado colores de énfasis y aceptar guardar está fíjense una vez guardado todos los cambios que hace en la presentación sobre los colores y queda nuestra nueva combinación de colores con el nombre que le dimos al inicio